De la mano con la seguridad, Armando Levy Torres encabezó la entrega de equipamiento de apoyo a la operación policial. Esta, la segunda entrega al Cuerpo de Seguridad Calimayense. Agradecemos su preocupación, porque los elementos cuentan con un mejor nivel académico y salarial. Y sobre todo, por segunda ocasión, la entrega de uniformes. Chaleco táctico, chaleco antibalas, cinturón, botas, camisola, kepi, municiones, entre otros artículos, para 82 policías. El equipamiento de los policías es de un programa federal y con parte municipal que se llama Fortasec, que es un total de 10 millones de pesos, y el total del pago que recibieron ahorita el equipamiento, los uniformes, botas, los elementos de seguridad pública es de un millón 687 mil 950 pesos. Aunado a esto, se encuentra la instalación de cámaras de videovigilancia dentro de las instalaciones de la Policía Municipal. El C-12 es un cuarto de videovigilancia que se está terminando de instalar aquí en las instalaciones de la Policía Municipal. Calimay, a pesar de estar en la zona conurbada de Toluca y Metepec, pues de alguna manera estábamos rezagados en ese tema de tecnología. Hoy lo estamos atacando, hoy estamos haciendo frente a ese problema y bueno, pues podremos estar conectados con el C-5 de la Policía Estatal y que a su vez, bueno, pues nos permite tener una mayor reacción tanto de la Policía Municipal como de la Policía Estatal. Este mismo año tiene que estar instalado, ya están instalando, ya están terminando el cuarto de videovigilancia, ya están instalando las torres de las cámaras en las delegaciones, entonces este mismo año estaremos dando ese banderazo de las cámaras, que además fue un compromiso de los más solicitados. Dignificar el trabajo de los policías en Calimaya desde el inicio de la administración, el compromiso de ir de menos a más. Entramos a la administración y había una policía que no tenía ya prácticamente ni uniformes, con patrullas descompuestas y que bueno, pues gracias a ese programa que logramos entrar del Fortasec, es que hemos venido recuperando, capacitándolos, mejorando cada vez sus habilidades y sus capacidades, sus conocimientos. Nosotros tenemos un estado de fuerza de 72 elementos y en este momento estamos capacitando a 10 elementos más para aumentar a 82 elementos, en total, obvio, tenemos que estar creciendo, en teoría tendríamos que tener entre 90 y 100 elementos mínimo. En cuanto a materia educativa, es que los integrantes de seguridad pudieron recibir apoyo escolar con un monto de 26 mil pesos. Donde venían útiles escolares, una laptop y una impresora. Acciones para reconocer la invaluable labor de este sector para la sociedad. Es la primera vez que esta administración nos ha apoyado con lo de Fortasec. Administraciones anteriores no nos habían dado nada. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias. Gracias. Gracias.